Te perdí Por culpa de un error Te perdí Y destrocé mi corazón Y ante mí Vuelvo a ver A llorar Y a suplicar Perdóname He sido Y grato Perdóname Te quiero Tanto Que yo Sin ti Doce de mí Mi amor Que yo Sin ti Voy a morir De todo Perdóname Te necesito Perdóname Que lo suplicó Mueve otra vez Recuerda que Ayer Mueve otra vez Alar Mueve otra vez Recuerda que Ayer Mueve otra vez Alar De tu querer Mueve otra vez Tu querer Mueve otra vez Mueve otra vez